¡Suscríbete! Ahí está ¿Tú la ves? Sí ¿Crees que Margarme la podría ver? Podría verla mejor ¿Podría verla mejor? Pues entonces... Ahora se ve fenomenal Ahora no me estoy viendo ¿No? Bueno, pues vale O sea que ahora yo ahora mismo... ¿Se está viendo bien por la cámara, no Maite? Sí Pues muchísima Yo ahí veo todo como... Y hay que secar sí o sí para el MTA Hay que secar sí o sí Yo en mitad de abajo no vi nada, hija ¿Cómo? Que me salte ese paso en mitad de abajo Hay que sacar... Eso se llama hemostasia Que si no seca... Claro, porque pone a colocación... La mente se le pasa y se va a dar el video No, no. Eléctrico se le pasa No, no eléctrico se le pasa ¿Ya no ha conseguido? ¿Qué? Y no ha conseguido No, no, no No, no, no No, no, no podía cambiar No, 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 no. No, 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 no No, 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 no Me ha desenfocado. ¿Cómo se levanta? Ahí. ¿Quieres irrigar para que tengas limpio? Podrías respirar como más suculenta hipotémica. Es que cuando respiras no se le mata. ¿Me tengo que meter absolutamente todo? Sí. ¿O puede apoyar? No. 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 No.